Hola, ¿cómo están? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Rantierra y en este caso, gente, os traigo un mazo que no sé por qué la verdad se está pasando tan desapercibido porque me parece un mazo muy, muy top con dos de mis campeones favoritos, debo decir además porque tenemos a Nibia y tenemos a Karma, por lo tanto contamos con una sinergia muy interesante entre hechizos y habilidades, así que sin perder más tiempo, ¡vamos a verlo! Vale, comenzamos con este mazo llamado Hechizo Helado, que tenemos las regiones de Freljord y de Jonia si bien veníamos del último vídeo donde teníamos pues un mazo un poco meme, un mazo troll, ¿no? para jugar partidas divertidas, en este caso sí que tenemos un mazo competitivo puro y duro 100%, gente vamos directamente a ver las tripas y aquí nos encontramos que tenemos 6 campeones, como ya he mencionado 3 copias de Nibia, 3 copias de Karma, 20 unidades y 20 hechizos, la verdad que tenemos una relación perfecta 50-50 y si veis el coste está muy separado en los diferentes costes de cartas, o sea, no es una baraja que esté centrada en el early, que esté centrada en el mid, ni que sea una baraja excesivamente lenta sí que es cierto que hasta el late de la partida no desarrolla su potencial completo pero vamos a ser capaces de defendernos en todos los puntos de la partida que es una cosa muy a favor y que me gusta mucho de este mazo ya habéis visto que la relación unidades-hechizos es 20-20, vamos a comenzar con hechizos llevamos a cero quebradizo, aplica escarcha a un enemigo con 3 o menos de vida acero quebradizo va a ser realmente útil contra todas las barajas que estamos muy acostumbrados a ver o bien de temibles o bien de elusivos, porque la inmensa mayoría tienen 3 o menos de vida entonces cuando nos peguen simplemente con 1 de mana podemos anular ese daño durante un turno de la unidad que nos está atacando elixir de hierro, más 2, más 0, pues para tradear con esas unidades que tenemos, ¿vale? todas las unidades que llevamos, decir que tienen cierta sinergia en el mazo porque nos dan beneficios, ¿vale? no es simplemente el hecho de tener una unidad en mesa nos va a otorgar algún beneficio, entonces ya una vez la hemos jugado y sabemos que nos va a dar esa bonificación pues podemos utilizar este más 2, más 0 para tradear con nuestro enemigo y ya que he mencionado el tema de las unidades, pues vamos a ver un puñado de ellas porque es que la mayoría, si os dais cuenta, las tenemos aquí en coste 2 o 3 centinela, avarosano, último aliento, ya lo conocemos por 2, 1, 2, 1 cuando muere robamos una carta pues bien, si conseguimos matar cualquier unidad, aunque lo perdamos en el proceso ya ha hecho su trabajo, hemos eliminado una unidad enemiga y encima nos robamos una carta tenemos otro centinela, centinela de greenglade también por 2, 1, 2, 1 igual que el avarosano, pero este tiene que cuando golpea reduce en 1 el coste de la unidad más cara que tengamos en la mano esto nos va a ayudar a acelerar el turno en el que podamos jugar nuestros campeones ya que son las unidades más caras del mazo y si por lo que sea tenemos varios en la mano sí que sería interesante gastar uno de los elixirios de hierro en este centinela para que pueda golpear dos veces y así abaratar el coste de dos unidades o de la misma dos veces alquero gracial, por 2, 1, 3, 1 el antitemibles por excelencia nada más jugarlo aplicamos escarcha a un enemigo haciendo que seguramente en su ronda de ataque ya no nos golpe y es capaz de defenderse de temibles ya que tiene ataque 3 por lo tanto es una unidad muy útil también la podemos utilizar para traer en el tablero y si no para convear con el lobo diente hielo que cuando golpea unidades con cero de poder las mata directamente además tiene contendiente por lo tanto podemos jugar los dos en el mismo turno vale nuestro turno de ataque para meter una escarcha y a continuación matar a esa unidad con el lobo diente hielo asesina de las sombras junto al centinela varosano nos va a dar robo de cartas así que si os dais cuenta gente el mazo se basa muchísimo en acelerar nuestro juego o bien mediante el robo de cartas o bien abaratando coste de unidades o bien ganando mana extra ya que también llevamos 3 copias de catalizador de ones entre medias llevaríamos 3 copias de rechazar 2 de voluntad de jonia son 2 cartas muy top de jonia gente ya que estamos utilizando esta región para meter karma en el mazo no nos podían faltar pues muy útil meter un counter a cualquier venganza a ruinas sobre todo cosas de coste elevado y lo mismo con la voluntad de jonia que por así decirlo sería nuestro counter entre comillas contra unidades ya que si nos bajan cualquier unidad de coste alto porque estén pensando pues terminar la partida vale en ese turno le retrasamos totalmente una ronda completa pues bien una nivea de coste 7 un cindamer de coste 8 por 4 otra vez a la mano y si lo quieren volver a jugar tendrán que gastar otra ronda entera en ello seguimos bajando llegamos a las 3 copias de karma que ya había comentado alba y ocaso cartaza en este mazo gente uno de los principales combos que nos va a dar el insta win vale simplemente si hemos llegado a la iluminación y tenemos karma en juego y anivia en juego al tirar alba y ocaso nos vamos a copiar 2 anivias que bajo el efecto de karma va a hacer que alba y ocaso se juegue 2 veces por lo que va a copiar 4 anivias y vamos a ver que nos quedamos con 5 anivias en mesa y un karma 4 anivias que tendrán en deble pero en el momento en que termine la ronda o el combate y mueran nos quedaremos con 4 huevo anivias es muy importante para asegurar que colamos esto vale cuando tiremos el alba y ocaso que tengamos mana y un rechazar en mano porque es que lo podemos jugar junto y simplemente por un coste 10 nos aseguramos que esto entre y evitamos ruinas evitamos avalanchas que nos puedan matar esos huevo anivias cuando ya se han quedado permanentes en mesa y realmente pues 5 anivias pegando a la vez ya sabéis el destrozo que puede hacer al nexo, a la mesa, a todo es instant gg 3 copias de viento helado tiene muy buena sinergia en el mazo y por último el aliento invernal que esta carta ya lo dije pues desde el día 1 o día 2 de la open beta es de mis favoritas en cuanto a la combinación con karma así que tenía muchas ganas de traer esta baraja gente porque la verdad que si tenemos karma con iluminación lo que hacemos es que esta carta de coste 7 se convierte en una ruina pero que solo afecta a nuestro enemigo ya que al castear 2 veces el hechizo el primero deja a todos los enemigos con escarcha es decir con 0 de poder entonces la segunda copia lo que hace es asesina a todos los enemigos con 0 de poder por lo que limpiamos directamente toda la mesa y luego ya podemos pegar tranquilamente con lo que nosotros tengamos en tablero me declaro muy 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 fan de esta baraja gente me gusta muchísimo ya sabéis que yo personalmente me divierto mucho con todo lo que sea control de mesa y la verdad que os recomiendo mucho que le des un try sobre todo a aquella gente que quiera probar un mazo competitivo de control sin la región de islas de las sombras así que ya no me enrollo nada más y vamos a darle a unas clasificatorias bueno gente vamos con la primera clasificatoria con este mazo de fred y orconia y a ver como va la cosa contra como no un elusivo es de que raro encontrar este mazo en la de vale en principio parecería que llevamos lo mismo no fred y orconia pero nada más alejado si que necesitamos cosas para aguantar ese ataque de elusivos inicial pero tenemos nuestro propio elusivo tendríamos dos robos de cartas aquí dos cartas adicionales y aquí aumento de maná creo que me voy a quedar con esta mano no tenemos a karma de inicio a ver si la robamos pero por lo demás si me gusta porque vamos a pillar varias cartas y tenemos también bosteo de maná vale un pollete turno uno vale de momento yo creo que vamos a buscar evitar que nos pegue el compañero así que vamos a pasar metemos aquí una escarcha que además la tenemos asegurada y así guardamos uno de maná para el próximo turno y ya empezamos a robar cositas no quiero bajar nada vale vamos a pegar a ver si colase y tuviésemos ahí un un trabe wow ok vale pues traeramos nos quitamos un elusivo un problema menos ese Zed si que nos va a fastidiar bastante pero bueno tío que está pasando todas las adecinas me estoy sacando eh ya es tarde para ti de momento se me va a quedar así la cosa vamos a evitar que se mejore Zed nos metemos otra carta en mano doble centinela si es que realmente bajarme el coste de centinelas y asesinas hombre esta me la podría dejar en coste uno madre mía tío vale vamos a bajarnos este que es un block para Zed el tema es que claro como ese ataque rápido no le podemos bloquear a él vamos a bajarnos este que también nos va a dar carta cuando paremos más tres más tres si viene algo gordo la verdad es que si que tengo mucho robo de carta pero como es una baraja relativamente rápida la de elusivos esta baraja te puede matar en un turno cuatro o cinco de momento no no la he hecho vale tío que quiero bloquear ambos elusivos o dejar a Zed fuera de combate es que ambos elusivos en verdad vamos a dejar a Zed fuera de combate ahora si que hay que parar elusivo otro catalizador sigue teniendo cuatro de mana también tengo cuatro para un counter pero imagino que si juega algo va a ser ráfaga así que nos podemos bajar algo de la mano a coste uno por lo que sí que lo voy a hacer vamos a zampar seis seguramente va a proteger elusivos con disciplinas ah con elixir de hierro y el otro con disciplina contábamos con ello vale nos hemos bajado esto a coste uno sí que podemos parar ahora mismo todas las unidades normales pero los elusivos van a ser un problema vale pues esos vientos helados van a ayudar es que realmente como no tengo ninguna unidad en mano tampoco quiero perder mana vamos a meter esto y vamos a esperar a ver que hace nada en serio vale pegarán voy a meter otro abajo porque pegarán dos elusivos y los restos normales vamos a perder ahí todo va tío otro rechazar en serio rechazar contra este mazo más bien nulo porque juega a base de ráfagas vale vale primero vamos a ver si nos podemos quitar del medio vamos a hacer vamos a hacer vamos a hacerle mejor aquí tres vamos a hacerle mejor aquí tres iríamos iríamos así en principio tiene tres cartas en mano wow justo vale pues mira tenemos aquí una anivia me lo voy a bajar coste uno menos mal que he hecho ese cambio de centinela al final he cambiado de centinela por centinela así no podemos meter a anivia en mesa lo malo que me lo puede subir a mano y aunque tengo tres counter no tengo mana vale empileo vamos a pegar ahora con anivia y hacemos daño a mesa y únicamente tengo counters un arquero vamos a dejar al arquero para defender ahora sí que tenemos counter en mano madre mía solo tengo counter tío si lo deja ahí en principio nos mataríamos mutuamente vale no lo deja ahí ok ya digo que es que los counter contra este mazo me los estoy comiendo con patatas 13 me va a pegar directamente por eso se ha salvado esto para buscarme para buscarme letal tío como no sé lo que voy a robar de momento voy a meter esto para no perder el mana me va a pegar de primeras porque tiene una burra de daño elusivo son 17 de daño a ver si robo una voluntad de jonia karma no en este momento no necesito karma serían 12 lo que nos hace espero que no tenga un inflador nos quedamos a uno tenemos karma en mesa pero no tengo nada para hacer pupita con karma así que tenemos ahí la nieve a karma pero es que mira esa mano de los higos tío necesito robarme algo come on come on mazo otra karma vale al menos podemos hacer lo siguiente creo que ha sido un buen robo no vale otorgamos en débil a todo pero para eso tengo que subir claro vamos a ver si nos entra el trapo de bloquear con algo gordo aquí sabiendo que esto se muere esto se muere esto se muere esto se queda uno y tiene una carta en mano que puede ser una ráfaga vale podríamos hacerle 10 que pena tío que justo me haya dejado este sin bloquear porque aquí podemos hacer 16 18 de daño hacemos por allí oh 18 más 2 de aquí no estaba viendo esto what the fuck ojo ojo que ahí se vino madre mía no estaba contando los dos puntos de daño de Nibia loco GG madre mía vamos con otra clasificatoria decir que ha sido un emparejamiento muy jodido contra el elusivos vale de Cez con Freljord y decir también que la ha cagado cuando no ha pegado directamente con todas las unidades elusivas porque es que tenía ya el GG lo que pasa que claro como digamos que tenía esas cuatro cartas en mano se puede pensar que estaba preparado para una defensa con una voluntad de Jonia cualquier otra cosa y ha querido asegurar al final nos ha salido bien ha jugado unidad se ha podido meter arquero y uff bueno ya estamos en otra partida Freljord Piltover y Zaun sin campeones o sea intuyo que se va a venir muchísimo spell no sé cómo irá de mesa este mazo creo que no lo he jugado nunca contra él un Piltover y Freljord sin campeones vamos a dejarnos el arquero por si lleva mesa vamos a dejarnos el rechazar por si va muy fuerte de spells el aliento invernal no está mal esa copia que llevamos porque es como una ruina si tenemos karma en juego oh es un poros en serio lo que pasa que no me sirve de nada esto de mano inicial o sea esto es muy 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 en el late puedo ver la frontera de Maciana me puedo hacer un poro gordo si no matamos ese de allí vamos a meter rápidamente el centinela por si pega con él tradeamos y robo cartas yo es lo que más necesito cartas hermano vale no sé si será un mazo de poros tío lo que lleva realmente nada porque no me interesa meter esto en mesa no tengo nada que me pueda bajar el coste que me interese muchísimo y si nos pega de dos nos pega de dos vale vamos a pasar van a entrar cuatro en principio si juego otra cosa pues bueno también jugamos nosotros vale entran metemos ya catalizador tendríamos seis y dos ocho que penita eh las avalanchas ahora madre mía para ese tablero lo que yo te diga vale no tenemos a Nibia por poco tío en el próximo tendríamos siete y si ahorramos diez por lo tanto si que podemos matar un par de unidades vamos a meter esto para bajarnos a Nibia realmente no voy a meter nada más podríamos meter el arquero también en mesa perdiendo esa escarcha para traer uno más vale venga y ya vamos a guardar vale vale realmente realmente nos entrarían tres de la blumar luego ya podemos limpiar con la Nibia así que sería minimizar este turno vale vamos a dejar así porque podríamos jugar a Nibia con seis bueno seguimos pudiendo jugar a Nibia lo único que me jode un poco ¿no? quedarme sin nada de mesa la Nibia tiene que entrar tío y este realmente bueno ya podemos decir que ha hecho su trabajo se han gastado unos vientos ahí podríamos matar directamente estos dos mejor reservarlo ¿no? para unidades gordas que pueden venir se ha subido algo con el Berg luego diente hielo y ahora no tenemos escarcha bueno sí tenemos nueve justo vale pues lo vamos a meter abajo no creo que se tire una avalancha ¿no? sí que nos puede meter alguna chispa vale vamos a pegar con todo esto esto limpiamos realmente no voy a gastar los vientos si quiere bloquear alguna cosa más pues ya si me interesa sí vale vamos a seguir traeando con el poro se va a quedar el Berg y se va a quedar la Nidia no sé qué más puede que nos baje poro solitario los dos se sube otro poro seguramente está buscando hacer un poro muy gordo muy gordo así que hay que guardar estos vientos está buscando de juntar en el megapor de hecho puede ser que se venga ya un poro gordo con abrumar vale nos dejaría cero de esta manera wow vale quedan dos cartas en mano nosotros ahora lo que vamos a hacer es jugar karma gente y ahora sí que tenemos con uno de maná no nos puede hacer nada tenemos limpia de tablero tenemos 11 11 de maná que nos da justo pues para meter nuestro spell y tenemos counter para cubrirlo así que vamos allá vamos a hacer doble escarcha go y si todo va bien porque en principio sí que llevará infladores de defensa pero no de ataque y nosotros matamos a base de reducir el ataque o sea se muere todo GG madre mía como me mola el doble aliento ese de escarcha te lo pone todo a hacer y te lo limpia todo ojo eh que nos ha puesto un aprieto el mazo de poros al final es un mazo relativamente agresivo no es lo más top pero contra control pues nos ha puesto un aprieto durante un rato así que nada gente hasta aquí el vídeo de hoy espero como siempre que os haya gustado mucho yo por lo menos he disfrutado muchísimo jugando esta baraja si os ha molado el vídeo no olvidéis dejar vuestro like suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con legends of frontera y cualquier cosa que me queráis comentar o sugerir como siempre aquí abajo en la caja de comentarios o en mis directos en tweets yugo con 3 y barra baja tv donde sobra decir que estáis más que invitados dicho todo esto me despido y hasta la próxima adiós